En horas de la mañana del domingo 23 de julio ocurrió un fatal accidente de tránsito en el que perdió la vida una mujer identificada como Liliana Paola Macías Beltrán. El siniestro ocurrió en el puente del sector conocido como la Trocha de Verdecia en el municipio de Codazzi Cesar. En un video que grabó la misma joven de 23 años de edad quedaron registradas las impactantes imágenes del fatal accidente en el que se produjo su muerte. Se conoció que la víctima fatal deja una hija de 8 años de edad y residía en el barrio Margarita 2 en Codazzi.